ojeta amigos continuamos con el modo historia del modo mi carrera vamos a ver cómo continúa todo vale ya sabéis que por fin conseguimos la primera victoria con los vuestros celtic ya tocaba hoy traigo camiseta conmemorativa de hecho vaya tela lo de ime udoka está en boca de todos si viene sanción ejemplar a día de hoy día 22 de septiembre aún no se sabe cuál va a ser pero los vuestros celtic se han prometido que habrá una sanción ejemplar para ime udoka así que vamos a ver qué termina pasando vale madre mía los celtics de mal en peor vamos al lío i just got clombed by your boy lorenzo wait what what happened yeah he refused to sell me a gatorade because i wasn't shep and he called me a cow without a backbone whoa are you kidding he's not wrong what you serious right now in a manner of speaking would you like to explain what you mean by that look we all know that and he's not actually a coward okay but he is under an intense amount of scrutiny on social media yeah and when it comes to succeeding in the social game lozo the crown knows more than most mbas mean very little excuse me if lozo the crown calls mp a coward it doesn't mean that it's true but it is an accurate reflection of how he's being perceived currently on social media by one person okay hold on let's just calm down i don't want to be calm right now that's the problem my man disrespected me to my face and i took it for what a few followers okay forget about lozo the crown all right it was a good idea to speak with him but it's clear that he's not actually gonna be helpful to us so let's find someone else to work with any ideas i disagree what and i'll take it one step farther i uh you know what i'm glad he did what he did are you what it lit a fire under you now we need to respond no okay you don't need to respond you send a few shots over perksway and you show this lorenzo kid what kind of a man you are yeah show him that you're a little baby that can't take criticism or a man who fights he fights on the court ashley no 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 he plays on the court okay and he lives in the city we're trying to win in both areas not in this way what are we doing here i don't know i guess we're trying to take the low road is that what we're trying to do we all agreed that we wanted to win over people like lorenzo people like the skeptics the haters mm-hmm it's the whole point no this is true no no mila you weren't even there i know i wasn't there no no i looked him in his face i can't win these people over at the same time like lay down mm-hmm great so i'm gonna lay down hit back okay you tell perk that you you don't take criticism from washed up crusty old man that's something like shep well people love shep yeah some people he's not shep once again for those of you who are having trouble understanding this that is the entire problem we're trying to solve here today all right right thank you ashley i get it okay hold on wait wait maybe there's a middle ground you know we could we could say something like we understand that he has content to put out but you don't care about the opinions of someone that's not in the locker room you know this is more mature no 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 but i do care about the people that's not in the locker room good yeah i care about the entire city you want people to know that okay well at least this wouldn't make you sound petty no one doesn't make you sound like a fighter either does it ashley wants you to sound like a spoiled brat wow so if that's the road you want to take please be my guest at least i won't let him sound weak all right all right all right all right y'all are here for a reason and believe it or not this is what i want this right here all these different opinions and options before i make a decision before i mp make a decision this is my call and i'm gonna do what feels right so what you want to do big man bueno 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 nos dan la opción de que que le quieres decir a kenny perkins en las redes sociales me interesa lo que piense el equipo no lo que digas tú lávate la boca antes de hablar de mí guau ha te respetar venga va vamos a poner lado vale no sé como si me estamos eligiendo todo formal vamos a hacer lado va 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 cambiar un poco you know what you know what i want to help perk to keep my name out of his mouth because they know broke down never been like him with no what greatness was if it were to smack me in the face that works you really want to say like that's exactly what i want to say yes it works that's a strong response man come on man you can say that as long as you know it that's it done tweet sent oh i love it uh one last thing while i still have your attention all right so shep has a much bigger online presence than you right okay we need to amplify this newfound discovery of a backbone okay next game you do something highlight worthy all right that's anything then post about it maybe with a little shep shade thrown in there you know what i mean yeah i think you just need to focus on the win not distract yourself with anything else wait 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 hold on hold on hold on how about i get the win and put on the show how'd that sound y'all like that okay i like that works for me no as long as you post about it afterwards okay i got you okay okay i like this teamwork you're good you're happy you're happy look at us also i really love this whole team of rivals thing keep that up there's so much passion hey mp i'm proud of you man go kill it out there my man all right you post it i said i got you i love this energy ay 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 esto es lo que he publicado yo supuestamente hey perk deja de hablar de mi tío un pringado decrépito y sin talento como tú no sabría lo que es la grandeza ni aunque le golpeasen la cara bueno el salseo sube a estrella que si no es muy fácil si si quieres subimos la progresión no hay una progresión digo la la dificultad última vez la pusimos en all star vamos a poner de nuevo en estrella ahí está perfecto y que más hay tres progresión tenemos insignia nueva no me acordaba de tiro de finalización vamos a poner mata gigantes en plata aunque esto también interesa poner algún momento vamos a poner mata gigantes primero que va a venir bien que ahora en masa me puede venir bien vamos a poner tirada en masa yo creo vamos a poner más no se puede cambiar sin ningún tipo de problema eso me de 87 vale para los que preguntáis son media 87 de momento no puedo subir nada más hay que seguir jugando para ello vale jugamos contra quién chicago bolsa domicilio en el united center ojo pues amigos estamos en el united center mira qué bonito que luce mira que luce ahí los seis anillos de michael jordan va a ser muy especial jugar aquí en la cancha de mi equipo de toda la vida los chicago bolsa como siempre jugamos desde el banquillo siendo el sexto hombre para ime udoka está en boca de todos estos días va a arrancar el partido en el united center ahí está y pero balón para los celtics está marcos smart simulamos y entramos a falta de 6 14 perdemos de uno nos llama y mi boca 14 13 el bloqueo de jason tito ahí está el pick and roll perfectamente ejecutado por jason tito tenemos al onzo lo intentamos esta canasta vaya canastón de 11 ojo el pasecito para marcos es más canasta segunda asistencia para mí estamos repartiendo el juego de momento estamos a 3 vamos jason vamos jason tito 3 3 3 3 seguimos repartiendo el juego otra asistencia más para mí ese balón para los celtics corremos uy se le había comido el el saltito ahí y ahí está la canasta dos puntitos para mí veintidós veinticuatro nos ponemos a dos no va y aquí va muy tarde así que saca el primer cuarto veintiséis veintidós bueno repartimos el juego un poco de momento nos han notado sólo dos puntos hoy alinari 33 triple danilo galinari otra asistencia vamos for for vamos dominicano uy casi hago el 2 más 1 falta personal del onzo ball va a entrar el primero en verde oye como mola el peinado de dramón como se mueve lo veis las trenzas como se le mueve en la cabeza espectacular qué bonito queda chulísimo parece un poquito a trevis scott y el segundo que temen entrar en verde y para clave en buena defensa a la chapita not in my house de albor for el dominicano faltan ataques que les sacamos al onzo ball bueno pues acá la primera parte vamos ganando 5351 así que bien tenemos cuatro puntos cuatro asistencia este rebote está siendo un partido bastante discreto como siendo poca participación en los tiros etcétera y entramos en el tercer cuarto cuando faltan 9 17 para que se acabe y vamos ganando 59 58 somos capaces de aportar un poquito más al partido y sobre todo conseguir la victoria ahí está pues la cuarta falta la que sacamos ya al onzo ball pide explicación de nicola bush se va diciendo cálmate brother anotamos el primero en verde y anotamos también el segundo joder lo onzo como está hoy eh vaya canastón jelen brown pecho friando el takeover navideño oye jelen brown insiste en tirasas todas es una locura tío madre madre mía madre mía que jugaditas brother vale ahora sí buen corte metemos para adentro hasta la cocina y canasta qué hace danilo porque tiras tan lejos porque tiramos tan lejos ponemos a banquillo 8568 no sé si cuando vuelva habrá partido o no bueno si en realidad sí vamos a entrar de nuevo a pista y 8 8 7 7 esperemos de 11 a falta de minutos hay tiempo de sobra para remontar ostia como se me ha colado pero bueno pero bueno como te la tiras tú como te la tiras tú jelen vamos jason teito un canasta venga vamos en corte de jason vale 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 canasta 9 0 8 1 ponemos a 9 quedan 8 minutos da tiempo a todo de sobra va vamos a pedir bloqueo pica en pop uy qué pasajitos se ha quedado en tierra de nadie el onzo nos ponemos a 7 rebote roberts canasta robert williams estamos a 5 vamos vente rober uy qué bien me encanta cuando se quedan ahí que no saben a dónde ir canasta fácil con ese pican roll 9 0 8 7 nos ponemos a tres puntos pero por qué me cambias vale 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 para la bien de tres triple hemos tenido la oportunidad de empatar el partido de mar de rosa madre mío qué bonita la jugada al pican roll perfecto con nicola bucevic canasta para los chicago bulls oportuna para acercarnos en el marcador bloqueo de horford y vamos al canasta del dominicano canasta vamos dos puntos más importante asistencia este nos ponemos a tres buena defensa no se lo ven el picarro la hora y bucevic tiene ventaja altura y 2 más 1 de nicola falta de horford por qué me quitas por qué me quitas ahora pudocca perdemos 108 103 es lo que tiene no ser todavía titular pues nada 103 108 perdemos el partido hemos anotado 18 puntos al final con cuatro rebotes y asistencia 36 por ciento en tiros de campos un porcentaje bajito la verdad para lo que hemos hecho hoy y creo que tenemos y sin una nueva defensa efectivamente que vamos a aplicar ahora me resulta un partido tan corto más se ha ido tan a poco que si lo veis bien echamos otro partido ahora parece bien tengo una insignia vamos a aplicarla vale una vecina defensiva la primera que tenemos no no tenemos la primera tenemos ya una de molestia sin balón podemos poner molestia sabe ya está mismamente hay 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 los fans la fanaticada animándome necesitamos tenemos de perder un partido ahí que podríamos perfectamente haber ganado bueno amigos estamos en el td garden para jugar el siguiente partido en casa contra cliveland cavallers hemos terminado con un mal sabor de boca en el anterior partido así no sale un partido mejor ahora en este que lo necesitamos sin duda 17-10 de momento como ganando de siete puntos a falta de 5 50 entramos en el partido hoy dios mío vamos teito solo de 33 triple jesus jason tido primera asistencia el partido para mí vamos for canasta del dominicano segunda asistencia del dominicano dominicano vamos pic and roll perfecto desde la república dominicana conexión hispana Vicky Rubens va a tener que jugar de 3 desde lejísimo buena defensa, rebote para los Celtics nunca la primera canasta, haciendo saltar al defensor muy buenos dos puntos los dos primeros del partido, ganamos de 5 vamos a pedir jugada nosotros bueno pues bandejita con la zurda, dos puntos más buen bloqueo ahí hostia, la chapita de Jared Allen que barbaridad solo de 3, ahora sigue 3, 3, 3, 3 vamos ojo puerta atrás bandeja fácil bien, vamos pues otra puerta atrás que se come Darius Garland, canasta dos puntos más 3, 7, 3, 1, 6 arriba uy, ¿dónde vais? ¿dónde ibais? ¿dónde ibais? los dos, eh que vil novidarios Garland vaya matazo, dos manos mira, 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 mira qué barbaridad cómo los he hecho saltar ahí y el mate solo de 3 con este pedazo de bloqueo 3, 3, triple 9, 9 le hemos hecho ahí a Ricky que aún muy pronto, amigo cálmate Jason Tatum otra asistencia 6, 2, 4, 7 cuarta asistencia para Milla esta Coris Leversa va a tener que tirar de 3 se va a salir llegamos al descanso 6, 2, 4, 7 está siendo un partido interesante esta vez, eh esta vez sí entramos a falta de 5, 13 ganamos 80, 73 tiene tiros libres Evan Mobley y la nota se ponen a 6 muy bien muy bien otro mate con esa puerta atrás que le hacemos a Ricky Rubio buen mate me ha gustado casi hago 2 más 1 y me hace ese taponazo Evan Mobley dice no, no en mi arono la hostia notamos el primer tiro libre y anotamos el segundo que viene la puerta atrás que se come Ricky Rubio de nuevo takeover de equipo el primero que activamos en NBA 2K23 en el modo mi carrera vamos casi le hacemos 2 más 1 a Kevin Love anotamos el primero y el segundo también entra en verde que bonita la jugada 3 3 triple vamos vaya canasta vaya bloqueo perfecto me encanta cuando sale tan tan bien la jugada muy forzado ese tiro falta tío de verdad esta norma no existía o sea ahora tú en un contraataque haces la falta y te pitan falta en transición y le regalas un tiro libre al rival esto esto no estaba antes pues se acaba el tercer cuarto 9-3-8-4 ganamos de 9 vamos a ver cuando entramos a falta de 6-37 ganamos 105-99 ganamos de 6 os he tocado parecer la norma yo creo que está bastante guay ¿verdad? yo lo veo bien vamos dominicano vamos 3 3 triple desde la república dominicana nueva arriba asistencia para mí Jalen 3 3 triple Jalen Brown no va vamos Robert Williams buen rebote menos mal vamos a hacernos step back claro step back tiene un tiro mucho más rápido que el tiro normal que 3 3 3 3 3 3 3 triple Jason Teiro le sacamos petróleo Darius Gala la primera cánticos de MVP fallamos la primera vez que me cantan MVP MVP NBA 2K23 3 3 anotamos el segundo en verde vale tan solo Taito que buena jugada la falla Taito Dios se juega se quedaba solo que defensa malísima por mi parte no me escondo 27 segundos ganamos de 2 puntos falta y cumplimos y cumplimos 3 arriba partió mis manos y anotamos el segundo tiempo muerto Cleveland ahí puede haber estado el partido 26 segundos ahora está súper rápida de Cleveland el partido sigue abierto el tiro libre de nuevo anotamos el primero creí que se salía vamos 21 segundos 125 121 Donovan Mitchell falta personal tiros libres falla el primero Donovan pecho friando en el momento más clave importante del partido en otro el segundo se pone el partido a 3 sigue abiertísimo sigue muy abierto y tiro libre de nuevo falta personal Jared Allen anotamos el primero bueno amigos súper decisivo en este partido ganamos de 5 quedan 14 segundos cuidado que se anota los Cleveland en cabra rápido sigue dando partido nada rebote para mí no hay falta siquiera ahora si hay falta tiros libres para cerrarlo aún más siguen los cánticos de MVP MVP vamos a anotar 40 hoy anotamos el primero 39 puntos ya se salió el segundo que pena no vamos a quedar en 39 sacar partido victoria para los Celtics en casa en el Tidy Garden 39 puntos récord personal de momento en este modo mi carrera de NBA 2K23 está 39 puntos un rebote 6 asistencia 50% en tiros de campo nota de A negativo ojo muy buen partido incluso somos capaces ahora de subir los atributos un poquito más con el partidazo que hemos hecho hemos conseguido incluso insignia de organización y también hemos conseguido 1036 VCs como siempre digo nunca están de más jugando por cierto la dificultad estrella que es la anterior a Salón de la Fama Ashley tell me we got some fire content for tonight you see that game out there come on your boy was killing it yeah so I drafted this based on your previous response to Kendrick Perkins it achieves that personal brand positioning that you're after yeah yeah it looks good for me great hey uh who's this guy over your shoulder I'm Chris oh yeah don't worry about him we're on a date what it's the whole thing dude I am so sorry about that uh Ashley you know we could have done that in the morning right he's fine he needs to know what he's getting himself into anyway Chris yeah it's alright I'm fine okay so are you good with the tweet that's pretty brutal and I like it I wish I could see his face when he sees that send it off sent let's go now off to dinner with Chris here where are you taking us by the way you know I only drink alkaline water yeah I called the restaurant they know please leave menudo partidazo se lleva ese chaval madre mía que peñazo de tía bueno amigos hasta aquí el episodio de mi carrera espero que os haya gustado o sea siempre que rendéis el botón de me gusta no olviden suscribiros al canal pero no pero nada y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chavales no 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 no